Bueno, estamos en el Parque Lorqueta, este lunes 4 de septiembre de 2003, en fútbol en Siloé, fútbol en el Parque Lorqueta, hoy 4 de septiembre, saludo para la pareja del año 3200, Dieter y Sara, un saludo desde el Parque Lorqueta, este lunes 4 de septiembre, fútbol al marco, gol, gol. Paramos aquí porque acaban de hacer un gol y entra otro equipo a jugar.